Habíamos estado en algunas reuniones políticas en la gobernación de la SOAI por casi durante una semana, más o menos desde el 20 al 25 de noviembre. Entonces fue ahí que en estas reuniones políticas que estábamos adentro en el segundo piso en el salón de próceres de la gobernación de la SOAI donde primero nos retiraron los celulares para poder ingresar a estas reuniones. Había mencionado de que estaba en desacuerdo que se nos pida ese aporte voluntario entre comillas para apoyar a X candidato. La sorpresa fue el 30 que habíamos sido notificados a las 7 de la noche mediante un mensaje de texto en el WhatsApp que se nos acababan las funciones. Se nos dijo que el aporte era de 300 dólares a los jefes políticos, 300 a los comisarios y 200 dólares por cada tenencia política. Ninguno de mis compañeros o ex compañeros en aquel entonces accedió a este pago porque nosotros trabajamos, nosotros ganamos un sueldo, ganamos una remuneración en base al trabajo que se realiza. Nos desvincularon a 5. Aquí en el Cantón Girón fue al teniente político de San Gerardo, a mi persona, a Eduardo Tapia y unas tenencias políticas. Bueno, en lo que a mí concierne jamás me han pedido dinero. Esta es la primera vez que se lo hace de esta manera. No voy a decir que no, Dori Solís nos entregaba a nosotros 25 boletos, 50 dólares cada boleto para esos eventos que se hacían en el Mall del Río. Usted tenía que responder por esos 25 boletos y la cantidad de 2 mil dólares. Usted tenía que vender y si no vendía pues tenía que dar de su bolsillo, pero esa era la contribución suya. Pero no se nos decía venga y denos dinero. Algo supe del ciudadano de Girón que había hecho este tipo de denuncias pero no se había comprobado absolutamente nada. Y yo estoy de acuerdo que se investigue. Yo he exhortado a la Fiscalía General del Estado a que se haga una investigación por oficio debido a las denuncias que hemos presentado. Pero vea usted la sorpresa. El día de la rueda de prensa el señor gobernador invita a los periodistas a revisar las cámaras y cuando están yendo a ingresar les cierran las puertas en la cara. Sabe un asistente y les dice que les esperen 40 minutos que ya iban a ingresar para ver las cámaras. Sin embargo ellos son los que no ayudan al tema de las averiguaciones y ahora dispone de manera inmediata que se activen las cámaras. Por Dios, las cámaras tienen que haber estado activadas las 24 horas del día. Es un edificio de la gobernación de la SOI y no se puede decir que ahí se han dañado las cámaras. No hemos estado en contra porque él dice que íbamos a apoyar a los candidatos de gobierno. Yo le dije ya, muy bien, díganos quiénes son los candidatos y podemos organizar en el Cantón Girón reuniones, podemos organizar recorridos, podemos organizar a lo mejor para que la ciudadanía proponga también algunos tipos de propuestas. Todos, absolutamente todos los jefes y tenientes políticos que estábamos en esa reunión agacharon la cabeza, a excepción de mi persona y el señor Eduardo Tapia. Entonces, no, las cosas no funcionan así. No creo que era la manera en que nos pidieron el apoyo y tampoco creo que era la manera en la que nos desvincularon. No sé cuál será el candidato del presidente, no se nos ha dicho, pero yo no estoy apoyando al candidato del Correa ni a un otro candidato. Hemos estado firmes desde el inicio que hemos tenido los acercamientos con el abogado Álvaro Novoa de Apoyale. ¡Suscríbete al canal!